¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra precandidata Xochitl Galvez? Ruiz, bienvenida de entrada a Tabasco. Les saluda Ángel Antonio Jiménez de Poder Informativo, La Grande de Tabasco, a través de la radio que vamos a llegar, el 89.7, Canal 18, una televisión diferente. Y bueno, de entrada, bienvenida de nuevo a Cuenta de Tabasco. ¿Cómo se encuentra? Ángel, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Contenta de estar aquí en Villahermosa, de estar en Tabasco. La vez pasada vine aquí a Villahermosa, fui a Paraíso. Ahora, nuevamente ya en mi calidad de precandidata a la presidencia de la República, regreso. En esa ocasión era aspirante a la precandidatura. Un proceso muy largo. Y bueno, no es la primera vez que estoy en Tabasco. He estado muchas veces por todo mi trabajo que hice a favor de las comunidades indígenas aquí en Tabasco. Y eso, pues la verdad, me da gusto siempre regresar. Eso le iba a preguntar. Le pregunto, ¿cuál es la impresión que tiene usted ahora como precandidata del Estado? De Tabasco de forma general. Mira, yo conocí un Tabasco con carencias. Sobre todo en la zona indígena, la Chontalpa. Había un abandono por parte de CFE por el tema eléctrico, de que no pagaban la tarifa. ¿Te acuerdas? En ese entonces había algo así como resistencia civil. Figura impulsiva. Y entonces habían dejado de darle mantenimiento a los transformadores, a los sistemas eléctricos. Me tocó resolver gran parte de ese problema. De hecho, a petición del propio Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno. Y por otro lado, construimos la Universidad Intercultural Bilingüe de Tacotalpan en la parte de la sierra. La carretera a esta zona que estaba muy abandonada. A Tenosique, otras zonas indígenas también muy abandonadas. Entonces, conozco Tabasco, pero yo nunca me había encontrado los niveles de violencia que hoy me encuentro. Hoy me encuentro un tema de trata, que pues eso aquí en Tabasco, estas chicas colombianas que fueron nota nacional, y que el gobierno de Tabasco como que lo trate de minimizar diciendo que estaban por su propia voluntad. Pues difícil una chica de 18 años está por su propia voluntad, ocho días en un hotel, encerrada. Ojalá se investigue, ojalá se ponga las pilas aquí la fiscalía para evitar este tipo de situaciones hacia las mujeres. Hay tráfico de personas. Es otro tema que tendríamos que abordar. Y el huachicol, ¿no? Que es otro tema que sigue de alguna manera. Y que eso ha hecho que vengan bandas delictivas aquí a esta región a generar el caos que generaron los días pasados. No sé si coincida usted con aquellos que mencionan que el hecho de el presidente oriundo de esta tierra, de Tabasco, con su llegada a la presidencia de la República, las cosas cambiarían. Usted tiene otro diagnóstico, otros datos, ¿cómo dice? Pues mira, yo más bien quiero preguntárselo a los tabasqueños. Está bien que le tengan muchísimo cariño al presidente. El presidente se vale, pero no puede ser ciego a lo que está pasando. O sea, el presidente no puede decir que no pasó nada los días pasados cuando saquearon comercios, cuando había autos incendiados. O sea, él decía que no, que eso era algo que la derecha había inventado. Magnificarlo, ¿no? Dice que los medios no magnificaron. Ustedes sacan la nota. Ustedes no mandan poner los coches incendiados. Ustedes no mandan a los delincuentes. Ustedes simplemente sacan la nota. Y es una nota que llamó la atención a nivel nacional por la incertidumbre que generó en las personas y el caos que generó en las personas. Y esto de las mujeres que están víctimas de trata, eso es real. ¿Por qué minimizar diciendo, no, es que ya estaban por su voluntad? Es obvio que no estaban por su voluntad. Es obvio que nadie quiere estar ocho días en un hotel encerrada sin poderse comunicar con sus familiares. Lo hicieron a escondidas, como lo hayan hecho. Pero nos enteramos por Colombia lo que estaba pasando. Entonces, qué bueno que ya se fue el fiscal, porque parece que era bastante inepto. Pero el nuevo, pues parece que también viene con la misma intención de ocultar. Entonces, yo creo que la gente debe de hacer un análisis. ¿Estás mejor en seguridad que hace seis años? ¿Estás mejor en tu salud? Yo estoy impresionada de la cantidad de gente que se me ha acercado a pedirme medicamentos en estas tres horas que llevo aquí. Desde el señor que tiene un hijo internado en el hospital y que le pide unos clavos que no tiene para comprarlos, la señora que me da su receta, digo, obviamente la farmacia del bienestar, la megafarmacia, pues aquí llega Nacajuca, el medicamento. O sea, es como tomarle el pelo a la gente, haciéndole creer que una megafarmacia van a resolver el problema aquí en Tabasco, cuando lo que tiene que ver son medicamentos aquí en Tabasco. Y yo les pregunto, ¿cómo está el campo? Hay un abandono, se quitaron muchísimos programas. Entonces, sí, está bien los programas sociales, pero no se conformen con tan poco. Merecen más. Los tabasqueños merecen más. Se apostó por una refinería. Desafortunadamente, el costo sube, sube, sube. Ya cuesta tres veces lo que iba a costar y la refinería no está terminada. Exijan. No justifiquen la ineptitud del gobierno. No es normal que si te dicen que va a estar en el 22 y luego que en el 23. Y ya vamos en el 24. O sea, ¿cuántos meses sin producir? ¿Cuánto dinero gastado de más? ¿Cuántos tabasqueños han hecho meganegocios? Pero son unos cuantos. La mayoría no. La mayoría sigue pobre. Pero la gente, usted tiene claro que es muy popular el presidente. Es popular muy querido. Y me pareciera que no le importara eso. Y si era un lado todo esto que aún falta por atender. Bueno, nada más piensen si este es el estado que le quieren dejar a sus hijos. Piensen si ustedes quieren que sus hijos vivan en un país bañado en sangre. Yo no. Yo por eso estoy aquí. Porque yo quiero que mis hijos tengan un mejor futuro. Yo quiero que mis hijos tengan un mejor empleo. Yo quiero que mis hijos realmente les vaya mejor en México. Y la migración sigue a los Estados Unidos porque no hay oportunidades en nuestro país. En ese sentido, lo que yo planteo, aspiro a ser candidata a la presidencia porque quiero que la gente salga de la pobreza. Y cuando yo trabajé aquí en Tabasco, se invertía en las zonas indígenas. Hoy no se invierte. Dígame usted una obra que está haciendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas aquí en Tabasco. No hay una. Está haciendo algunas en Oaxaca, algunas en Guerrero. Pero en Tabasco pareciera que dijéramos ya con la refinería y con los programas sociales que se conformen, ¿no? Quizá la obra del camellón este del río está bien, pero eso es para Villahermosa. Pero no en las regiones indígenas. Se abandonó el campo. Pregúntenle a los campesinos si los que perdieron su cosecha, porque sí hubo unas zonas de sequía con los que yo platicé el día de ayer, pues simplemente no hay seguros ya. Ya no hay financiamiento, no hay precios de garantía. Eso lo están viviendo los campesinos. Y no todo mundo vive del petróleo. Algunos sí, pero otros viven del campo. Entonces, yo se lo dejo a su consideración del que me está viendo. Que toque su bolsillo, si le alcanza lo que gana, que vaya a los centros de salud, si hay medicinas. Te digo, yo estoy impresionada de la cantidad de gente que se me ha acercado a pedirme medicamentos. Director, ¿usted está a favor o en contra de los programas sociales implementados por el presidente López Obrador? Estoy a favor. Absolutamente a favor. Y también reitero, cada gobierno ha hecho lo suyo. Cedillo empezó con el programa Progresa. Fox siguió con oportunidades. Calderón siguió el presidente Peña con Prospera. Que, por cierto, hay mujeres que reclaman ese apoyo que le daban a las mujeres. Porque había mujeres que, sin tener hijos, recibían un apoyo para comida. Y el presidente lo cambió al bienestar. Los programas sociales vienen desde 97. Y hay que seguirlo. Si ningún presidente los ha quitado. Los programas sociales no se van a quitar. Entonces, lo que está bien se queda. Lo que está más o menos como la refinería, pues hay que acabarla. ¿Quitarla? No, acabarla. Terminarla. Sí, terminarla, concluirla. Hay que concluir la refinería y que empiece a refinar. Eso es lo que hay que hacer ahí porque ya se gastó demasiado dinero. Y lo que está mal, como la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, cambiarla. Esa sí hay que cambiarla. Ahora, estamos a punto de concluir la etapa de la pre-campaña. Luego se entra, me parece, a la intercampaña. Antes de empezar la campaña, la evaluación general de Xochitl que tiene en el país. Un país de un millón de personas muertas por responsabilidad de este gobierno. 800 mil por COVID, 200 mil mínimo por falta de medicamentos y 175 mil personas asesinadas. Más de un millón de personas responsables de este gobierno. Entonces hay que recuperar el valor de la vida. ¿Qué opinión le merecen las encuestas? Estos datos que arrojan a cada momento y a usted la colocan no muy bien. No, pues unas 60 puntos. Otras con una diferencia de 1.350 puntos. ¿Le preocupa? No. ¿Por qué no? Pues porque en dos contiendas que he ganado han dicho que iba a perder y gano. Entonces, aquí quien paga, manda. Ellos tienen demasiado dinero. Ahí lo que se ha gastado de más en el Tren Maya, que el Tren Maya iba a costar 120 mil millones. Llegó Maya y se fue a 500 mil millones. Ellos tienen mucho dinero para pagar impuestas. Ellos tienen mucho dinero para llenar eventos. Ellos tienen mucho dinero para poner espectaculares. Ellos son los candidatos de la oligarquía. Son los candidatos del dinero. Entonces, yo estoy haciendo mi esfuerzo, poco a poco, con humildad. La gente en Tabasco me conoce. Es más, el actual presidente quería que me fuera a su gabinete, porque decía que era una mujer honesta, trabajadora, ¿no? Porque él me conoció. Él me conoció. Y no se arrepiente de no haber aceptado. No, creo que hay que ser honesto en tus principios, en tus convicciones. Y yo soy una mujer que cree en la democracia, cree en la división de poderes. Y hoy estamos enfrentando a un presidente extremadamente autoritario. Ha venido ya varias veces, dice, a Tabasco. ¿Cuántos pejes de lagartos ha echado? Hoy me he hecho uno. Y me voy a echar otro este año. Muy bien. Ya para concluir, me gustaría que enviara, precandidata, un mensaje a los tabasqueños que nos ven y nos escuchan. Un saludo a todos los tabasqueños. Y yo les diría, despierten, despierten, despierten. De verdad, piensen qué futuro le quieren dejar a sus hijos. Qué futuro le quieren dejar a su familia. Realmente están tranquilos cuando sus hijas salen a la calle, sienten miedo, eso va a terminar. Pero no con este gobierno, no con lo que habla de continuidad. Aquí hay dos opciones, claudicar, que es doblarse, vencerse, obedecer o luchar. Yo los invito a luchar y a dar la batalla más importante de su vida para que recuperemos el México que nos merecemos. Agradeciendo de manera reiterada su disponibilidad de platicar con nosotros, es Xochitl Gálvez Ruiz, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.